Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de hoy y hoy jugaremos a Street Fighter 2 ya me he comprado 3 armados la MP5 y la UMP esta UMP es como la combinación de la Magnum y de la MP5 porque tiene como 6 tiene lo que tiene la magnum 44 osea tiene muchas balas con la MP5 pero empuja mucho con la magnum 44 y ahora ya me he comprado por eso no aquí están brrr 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 no no ah que es no tienes tanta ua me he hecho como hacer eso se puede hacer se huye bueno me voy a esconder hasta el próximo stage lanza granadas lanza granadas biches 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 mira que me hacen biches 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 le recomiendo este juego le recomiendo otro juego llamado tais y por supuesto quizás se cae un de gacha la rica antes de que caiga el meteorito efe de 3 pero por eso necesito que se suscriban porque quiero que en youtube me entregan suscriptores especialmente te pagan y si te pagan yo quiero que me paguen para compro el video y si ha servido y si es que se ha robado por revienzo algo asi un escar un escar un escar con un escar un escar un escar un escar un escar bueno ya cuando explico este juego es disponible para celular, tablet, personalmente se gana un tablet para computar perdonen porque tuve que pausar el video y bueno eso fue todo por hoy adios hasta pronto